Buenas tardes, la Renovación Popular sigue adelante, vamos a ganar en primera vuelta. Y mis compromisos son sólidos, soy el único candidato que habla claramente de la corrupción en el Perú. Y mi primer acto de gobierno, de ser elegido con la voluntad de ustedes, va a ser la expulsión de Obrecht el 28 de julio a las 2 de la tarde. Así de claro. Los demás candidatos no lo pueden decir, porque tienen vínculos gravísimos con Obrecht. Y lo segundo, señores, es tomar un avión. No tengo nada que celebrar el 28 de julio, va a ser una medida de pésame en memoria a todos los peruanos muertos o vulnerados por el COVID. Ya celebraremos después, cuando nos curemos todos del COVID. Todos los peruanos hablamos juntos de esta gravísima pandemia, especialmente mal manejada. Y saldré a buscar la vacuna. Iré a Estados Unidos de inmediato, pediré cita al señor Joe Biden. ¿Por qué? Sí. Ya sobran vacunas en Estados Unidos. Ellos tienen sobrestock, tienen 10 veces más vacunas que población, que es lo que han hecho muchos países del mundo. Inclusive Chile. Chile, que está cerquita, en dos meses más supera al 100% el tema del COVID. Están vacunados todos. Y Estados Unidos en poco tiempo más. Vamos a traer vacunas con la ayuda de lo que ha ofrecido el señor Joe Biden, presidente de Estados Unidos, de ayudar a aquellos países como Perú, que no tienen ninguna salida técnica para vencer el COVID. Somos casi el único país del mundo que no tiene vacunas. Y Estados Unidos está ofreciendo. Entonces, un presidente tiene que actuar. Y vamos a actuar. Traeremos 40 millones de vacunas de Estados Unidos y de otros países para tener sobrestock de vacunas. Impulsaremos también la investigación peruana. El doctor Manolo Fernández debe haber llamado inmediatamente a ser jefe de esta campaña de vacunación con la vacuna peruana. Atacaremos por varios frentes. Pero no vamos a parar hasta que todos los peruanos rápidamente, antes de fin de año, estén completamente vacunados. Marquen las tres R's de Renovación Popular este 11 de abril. Este 11 de abril marca las tres R's de Renovación Popular. Renovemos el Perú. ¡Sí se puede!